¿Qué es lo que buscamos en el barrio? Algunos ajustes que se puedan realizar y en este sentido el Secretario de Transporte de la Municipalidad ha quedado a total disposición y abierto para que le planteemos este tipo de cuestiones y ver la posibilidad de realizar cualquier ajuste sobre la marcha. Bien, volviendo al tema transporte, existía un pequeño problema, la gente se quejaba de que era medio complicado llegar hasta ANSES, ¿se solucionó esto? Se incorporaron más líneas colectivas, correcto. Igualmente, esto de destacar que ya del primer día de atención ya estaban las líneas colectivas porque justamente, como somos siempre en esta gestión previsores, habíamos estado ya desde las negociaciones de mitad del año pasado para poder lograr que el transporte público llegara acá. Esto, lógicamente, también es un esfuerzo que hacen todas en las municipalidades, en las líneas de transporte, porque implica un cambio de recorrido, con todo lo que eso implica en términos de distancia y combustible para las líneas, pero hemos visto realmente una excelente predisposición y la gente está llegando, la línea colectivo, como podrán ver, llegan cada 5 o 10 minutos, con lo cual, por ahora sabemos que todavía hay algunos sectores de la ciudad que necesitan de dos colectivos para poder llegar. La idea es, con el tiempo, poder ir haciendo de que todas las zonas de la ciudad estén conectadas con una sola línea y pueda llegar la gente para acá.